¡Gracias por ver el video! De Mocoretá y Mandizobí. A los pueblos no solamente hay que fundarlos, sino también... Administrarlos. Ay, Juan, es usted inagotable. ¿No se da cuenta lo que ya ha hecho por este lugar? Bueno, pero no estuve solo. Eso fue gracias a ese batallón de 500 guaraníes que recluten y bien llegamos y que ahora están dispuestos a defender con su vida cualquier ataque de los lusitanos. ¿Pero acaso Portugal no firmó un tratado de paz donde reconoce los derechos de España sobre toda la región? Sí, pero yo no me confío. Con esos portugueses uno nunca sabe.